¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por seguir Gerencia para Todos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen información para construir tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento. Hoy en nuestra sección de energía y petróleo está con nosotros el ingeniero Héctor Perozo. Vamos a compartir datos de la industria petrolera nacional e internacional, dada su importancia en la economía de Venezuela. ¿Qué datos tienes para hoy, Héctor? Gracias, Rafael. Fíjate, habíamos quedado pendientes con las inversiones para este año para incremento de producción. Pero PDVSA afronta este año un reto muy importante, que es el pago de la deuda, el pago de los bonos que se vencen en el año 2017. Y es por ello que este año va a ser muy complejo para las inversiones. Porque evidentemente va a tener que tomar dinero que está destinado a sus inversiones para cancelar estos pagos. Y eso puede tener una incidencia en la productividad de los pozos, por ejemplo. Efectivamente. Por eso que mucha gente me pregunta por mi Twitter, me dice, ¿PDVSA puede pagar estos compromisos? Bueno, básicamente tendría que hacer unos enormes sacrificios para pagarlo. Tendría que vender algunos activos. Pero en términos normales vamos a hablar, si es de sacrificar producción y toda esta problemática que puede tener para este año, la respuesta es no. No tiene capacidad para pagarlo. Entonces, la pregunta que me dice la gente, me dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, refinanciarse. PDVSA se refinanció el año pasado, en octubre del año pasado, PDVSA refinanció parte de su deuda. Este año le va a tocar cancelar 7 mil millones de dólares. Se refinanció 2.8 millones de dólares, o sea un 39%, y le queda por pagar 4.8 millones de dólares. Perdón, millardos de dólares. Estoy equivocado, millardos. Mil millones de dólares. Entonces, eso es un monto considerable, teniendo en cuenta la baja en la producción, la baja en los precios, y los compromisos que tiene la nación con respecto a toda la problemática nacional. Queremos agradecer a Héctor Peroso por la información petrolera nacional e internacional. Sigan siempre en sintonía de Gerencia para Todos con información útil. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.